¡Saludos guerreros y guerreras del Joystick! Bienvenidos a una nueva odisea llena de acción, nostalgia y, por supuesto, un toque de humor. Hoy nos sumergimos en las profundidades de un juego que muchos pasaron por alto, pero que merece su momento en el centro del escenario. Tu kid, then show. ¡Ángela, yes! Prepárense para descubrir los secretos detrás de este título olvidado de Tecmo, donde las peleas, los ángeles y la locura se entrelazan en un combo perfecto. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para un viaje que promete ser más emocionante que una pelea de Kaijus en Tokio. ¡Vamos allá! ¡Ay, Tecmo! La empresa que intentó mantenerse a flote en los 90 con más drama que una telenovela. Conocida en los 80 por sus juegos cinematográficos de plataformas y deportes, se encontraron en apuros financieros en los 90. ¿Y qué hicieron? ¿Intentaron hacer un juego ninja para Neo Geo? Pero resultó ser tan difícil y poco popular que lo mandaron al olvido más rápido que un chico que no sabe bailar en una fiesta. En lugar de eso, sacaron tres juegos de pelea con los restos. Uno, ninja. No, no. El que estás pensando. Uno de cuento de hadas. Y uno de... Caballos. ¡Sí, caballos! Porque si algo necesitamos en un juego de pelea son... ¡Caballos! El juego ninja fue el único que vio la luz. Llamado... Tukidensho. Angel Ayes. ¡Oh! En 96 solo en Japón. Con menos atención que una hamburguesa... En una fiesta vegana. ¿Por qué? Porque justo después, Tecmo lanzó su propio juego de pelea. El famoso Dead or Alive. Imagínate el drama. Pero Angel Ayes no se rindió. Siguió luchando con todas sus fuerzas en un ciclo de desarrollo tan difícil que hasta los miembros del equipo recibían amenazas de los jefes. Y eso que solo estaban tratando de hacer un juego de chicas peleando. La historia del juego es como un programa de ángeles guerreros en la Tierra. La misión... Sincronizarse con chicas fuertes para ganar un torneo de pelea. Sí, porque en el cielo no tienen Netflix. Así que se entretienen con torneos de lucha. Los personajes son de una escuela llamada S&T. Tejkan Academy. Por el antiguo nombre de Tecmo, Teján. La protagonista es Raya, una estudiante problemática obsesionada con pelear y mostrar sus técnicas de rayo. Una chica que prefiere pelear que comer. Debe tener estómago de acero. Y sí, el juego tiene hasta un récord de peleas entre ella y otra chica llamada Reika. Una rivalidad más intensa que la de Messi y Ronaldo. Después está Chivico, una estudiante de secundaria que es constantemente molestada por Marie. Imagina un personaje de 12 años peleando con alguien. Pero eso no es todo. También hay una mujer misteriosa que trabaja en un casino llamada Mysterious Power. Poder misterioso. ¿Un casino underground en un juego de pelea? Dios bendiga a los 90. El juego tiene una mezcla rara de sprites, hechos a mano y modelos 3D pre-renderizado. Como si alguien hubiera decidido combinar un cómic japonés con un episodio de reboot. Y las animaciones de los personajes son tan buenas que hasta los modelos 3D se sienten incómodos. Como yo en una cita. Pero donde brilla realmente Angel Eyes es en la jugabilidad. Tiene movimientos locos, como saltos cuádruples, supersaltos, incluso un freno de aire en el aire. Es como si los personajes estuvieran participando en una competencia de gimnasia olímpica mientras se dan golpes en la cara. Y el sistema de combos es tan loco que hace que los ataques hagan más daño a medida que avanzas. Es como si los personajes se volvieran más feroces mientras pelean, como cuando le dices a tu abuela que no has comido. Música es decente, aunque no muy memorable. Pero cada personaje tiene su propio tema único. Como si estuvieran en un desfile de moda cada vez que pelean. Y las voces son de calidad, algo que se agradece, especialmente porque el juego tiene más personajes que una telenovela. Y la versión de Playstation del juego añade más chispa con música arreglada, 11 personajes desbloqueables, un modo historia totalmente hablado, un modo entrenamiento y hasta una galería. Y eso que era un CD, no una computadora. Desbloquear personajes te da más opciones de ataque y colores de vestimenta, como un desfile de moda para superhéroes. Aunque el juego quedó un poco en el olvido, seguirá siendo recordado en Japón como el héroe no reconocido que se sacrificó por The Doraleide. Como ese amigo que siempre está ahí para ti, aunque nadie lo note. Por siempre en nuestros corazones, Angel Aires. Y que el cielo te tenga reservado un torneo de lucha eterno. Y con eso, concluimos nuestro viaje por el inolvidable mundo de Tukiden Show, Angel Aires. ¿No fue simplemente increíble? Desde los duelos en la S60 y The Hand Academy hasta las batallas en el puente de la autopista. Este juego nos entregó emociones y risas que difícilmente olvidaremos. Pero como todas las buenas peleas, llega el momento de bajar el telón. Gracias por acompañarnos en este recorrido. ¡Guerreros del arcade! Que sus combos siempre sean imparables y sus especiales estén siempre bien ejecutados. Hasta la próxima aventura y que los juegos le sonrían como un emocional especial, Moe en el último asalto. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!